Hola chicos, ¿qué tal están? Mi nombre es Hans, yo soy Luga En el video de hoy Vamos a hacer Un queso vegano En casa Fácil y rápido Bastante, ¿no? Bastante rápido Bueno, hay que refrigerar y todo eso Pero lo puedes hacer en el mismo día Escúchame, sí Es decir, te lo haces por el medio día, por la noche te lo puedes comer Escúchame Sí, y te sobra, seguro Es la primera vez que lo vamos a hacer Si, si sale mal, bueno, queda lavado Queda para un blooper, pero Yo tengo fe en que va a salir bien Es muy sencillo, es muy muy sencillo el proceso Esta es una buena opción, sugerimos Si, donde viven Es difícil de conseguir queso Vegano, depende Es fácil conseguir queso vegano Pero es carito Lo mejor siempre se hacen las cosas En casa, sí Lo que pasa es que depende de donde están Porque hay gente que nos mira que vive en Jamaica En la punta del Congo, ¿entendés? Y otro que vive en Barcelona Y otro que vive en Tierra del Fuego, ¿entendés? Obviamente en Tierra del Fuego A la gente se le va a complicar a conseguir un queso vegano, yo creo Y que vive en la punta del Congo también No sé si no va a haber un congoleño, pero Se entiende Sí Como siempre decimos, nosotros es mejor hacer las cosas en casa Y se lo vamos a empezar a demostrar Porque vamos a empezar a hacer todo en casa Para que vean que realmente es más económico y es mejor hacerlo en casa Hay un montón de gente como que Como que no se la meta a mí, o sea, los boss Nos comentan como, ay, pero re fácil, van y compran la hamburguesa Está hecha, la hamburguesa la pueden hacer en su casa Mismo, acá estamos hoy para mostrarles que pueden hacer queso vegano en su casa Sin ningún problema Lo siento, estoy un poco más de la garganta Enflamos y todos, aún así grabamos ¿Empezamos? Sí, empezamos Un besito Chicos, este queso lo vamos a hacer a partir de anacardos o castañas de cayú Como las conozcan mejor Crudos O sea, porque fuimos a la tienda a comprarlos Y me dijo, lo queréis tostado, lo queréis, no sé, con sal y no sé qué historia No, crudos Recién sacado de la cáscara Recién sacado de la cáscara Bueno, no sé si recién sacado, a lo mejor llevan un mes ahí, pero... Lo que me refiero es que... No sé, la cosa es que estén crudos No están tostados, exactamente, están crudos Si los ves, están cruditos Ahí los pueden ver Esto es... Esto es el queso, básicamente, ¿sí? Esto es lo que más necesitamos, es esencial Sí, de hecho, el taste test que hicimos de los quesos Sí Ah, uno de los quesos era de anacardos No, uno no, todos los quesos eran de anacardos Que era de anacardos y almendras Ah, verdad, verdad Pero casi siempre se hacen... Sí Los de Living Food los hacen siempre con anacardos Es muy común que se haga queso a base de anacardos Así que esto es esencial Y esto, ¿dónde lo pueden comprar? Eh... Dietéticas, por ejemplo Dietéticas o tiendas naturales o ecológicas o bio Pero en dietéticas tienen que conseguirlo así Donde compran frutos secos Tipo maní, pasas de uva Donde pueden también conseguir harinas y todo eso Tienen que tener también anacardos o castañas de cayú, seguro Sí Entonces, lo primero que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer es... Hay que activarlos, entonces... Activarlos, me refiero a que se pongan un poco blanditos Sí Hay que dejarlos media hora en agua En remojo En remojito, media hora Así que hay que ponerlos Se nos olvidó decir las cantidades Aquí hay 120 gramos Con 120 gramos tenía que dar... Yo creo que suficiente como para hacer un queso... Moderadamente bien Moderadamente grande Tampoco te vas a hacer un queso de estos que son... ¿Sabes, no? Sí, no es que vas a sacar un coso así Obviamente vas a sacar algo en relación al tamaño De las castañas que están acá Pero que bueno... Que son 120 gramos Eso es lo que queríamos decir Hans le puso un poco de sal Pero... Sabemos que la receta original... Era sin sal Era sin sal Pero bueno Bueno chicos, aquí tenemos los ingredientes Vamos a echar albahaca, régano Vamos a echar también maicena Perdón, la maicena está aquí Un diente de ajo entero Levadura nutricional Que vamos a echar 4 cucharadas Juego de limón 2 cucharadas Que lo vamos a sacar directamente del limón Los 120 gramos de los anacardos Que ya están activados Están así como un poco blandos Sí, como que se arrugaron Sí, como el culo a un viejo Y 250 mililitros de agua ¡Gracias! Gracias por ver el video. Necesitamos un polvo que se llama agar agar. Que también lo pueden conseguir en dietéticas y así lo venden. Sí, es común. Le echamos tres cucharadas. Y removemos. Se está haciendo como una gelatina. ¿Lo ves? Sí. Estará empezando a hacer como una masita. Y ahora hay que ponerlo como a hervir. Así que subimos el fuego. Sí. Se tiene que hacer espeso, chicos. Que conste que este es el primer queso que hacemos, ¿eh? Sí. Entonces, si sale mal, es lo que hay. Lo estamos haciendo con mucho amor. No, y aparte cada vez, la práctica es ser maestro. Esta no va a ser la última vez que voy a hacer un queso. Bueno, probaremos a hacerlos con otros ingredientes. Como tipo almendras. Bueno, o cualquier otro. Está bastante espeso ahí ya. Sí, está ya bastante espeso. Para mí ya está así. Esto ya está. Así que vamos a sacarlo ya de aquí. Vale. Le ponemos un chorrito de aceite, pero poquito, para que no se pegue en los bordes. Entonces, cogemos el aceite y lo vamos como rastreando. Nosotros usamos un pincelito, pero pueden hacerlo con una servilleta también. O sea, da igual. Es nomás para pasarle bien el aceite por el borde. Añadimos. Vale, hago así para que, bueno, se quede un poco como planito, ¿ves? Que conste que lo hemos hecho la medida perfecta. Sí. O sea, íbamos a usar este recipiente y pensamos que íbamos a necesitar más. Sí. Otro bowl más. Esto ya está. Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Enfriarlo. Enfriarlo. Una hora. Mínimo. Una hora mínimo. Así que, bueno. Esto vaya directo a la nevera. ¿A la heladera? A la heladera. Está recaliente, sí. Huele muy bien. Para mí la próxima hay que ponerle menos orégano, porque veo bastante orégano. Sí. Pero bueno, por ahí le da el toquecito, el gustito. Gustito. ¿Te gusta cómo huele? Huele igual a caliente. Vamos a ponerlo ya en la heladera. Vamos a ponerlo en la heladera, chicos. Pues ya está. Pasó más de una hora. Pasó más de una hora. Sí, pasó bastante. Pasaron como dos horas y media. Bueno, tampoco teníamos prisa. No, pero no es por tener prisa o no, mi amor. Es porque está hirviendo y hubo que dejarlo más tiempo. Así que probablemente tenga que dejarlo más de una hora, seguramente. Sí. Más que nada porque necesitas que hierva para que salga bien, entonces va a estar recaliente. Bueno, vamos a ver qué tal queda. A ver qué tal. Esa. Bueno. ¿Cómo huele? ¡Qué rico huele! No está mal, ¿eh? Nada mal, está de puta madre. No está mal. Voy a cortarlo. Esa. ¿Está bonito o está...? Está bien, está bien. No sé si se va a fundir, ¿eh? Yo tampoco lo sé. Yo creo que no, chicos. No, no se va a fundir. No se funde. Dice el haz que un poco sí. Un poco sí, pero no se derrite a muerte, pero cómelos. Está más blandito. Pero no está caliente la cuchara. No. Sí. Como que se... Hablando un poquito, está más rico. Está hablando un poco, pero sí, no se derrite así como derretir, ¿no? Está muy rico. Y mi amor, tenemos queso casero. El próximo... ¿Estás feliz? Sí. El próximo va a salir mucho más rico. Sí. Cada vez nos va a ir saliendo mejor y es lo que le decíamos. Vale. ¿Qué? Punto de vista. Para mí que le hemos echado mucha sal. Entonces, si vais a hacer la receta, échale un poquito menos de sal. Para mi gusto. Está rico igual. Está riquísimo. Pero un poquito, está un poquito salado. Y otro punto de vista, cuanto más, más tiempo dejen que se triture, toda la mezcla mejor. Sí, que queda más homogénea. Claro, después les va a quedar más esa textura de queso liso. A nosotros nos quedó con apenitas un poquito de... como que se siente cuando lo masticás. Sí que no es 100% liso, pero eso es dejarlo 10 segundos más que se... Que se mezcle todo bien. Que se mezcle todo bien y ya está. Salvo eso, está riquísimo. Está riquísimo, sí. Está de puta madre. Está muy rico. Esto para el tanguchito va a estar crema. Bueno chicos, esperamos que les haya gustado el video de hoy, el super queso. Para la próxima vez que hagamos un queso, vamos a intentar averiguar cómo hacer para que se funda. Que les quedamos debiendo eso. Pero este es un queso que pueden usar para ponerle sanguchitos, para cortarlo en noches y ponerlo encima de una pasta, para mezclarlo con cualquier comida. O sea, viene perfecto para todo. Nos quedó pendiente de eso, ver cómo hacer para que se funda. No nos juzguéis mucho, es nuestro primer queso. Para aquí se pone con el que me dice algo. Si queréis que hagamos otro tipo de quesos, dejadnos saber y averiguaremos cómo poder hacerlo. Y para el próximo queda pendiente que se funda. Pero quizás tenga un poco más de trabajo, seguramente. Este dentro de lo que cabe es muy fácil de hacer. Es muy fácil. Esto es licuar cosas, mezclarlo y... Bueno, lo único complicado es lo de... Lo del agar agar. Lo del agar agar, que tienes que hacer ahí que se mezcle bien. Bueno, pero está sencillo, loco. O sea, estas son cosas que... Chicos, es o comprar un queso de vaca de un euro o de no sé cuánto está en otros países el queso, pero acá por lo menos está un euro el queso de vaca. Y comer algo que saben que no es sano y que aparte tuvo muchísima crueldad detrás y que arruina el mundo. O tomarse una horita que es algo lindo. O estás en tu casa, estás en tu cocina, estás haciéndote un queso de puta madre. Porque está súper rico, libre de crueldad, sano, vegetal, todo casero. Full casero. Full casero. Y para mí, un segundo, para mí tendríamos que haberle echado también un poquito menos de limón. Ah, sí, es verdad. Dijo también un poquito menos de limón. Un poquito menos. Pero bueno. Pero bueno, está rico. Es a gusto propio porque por ahí a alguien le gusta un poco más... Con más gustito de limón, no sé. Es mi impresión, pero bueno. Igualmente, chicos. Chicos, esperamos que les haya gustado. Esperamos que les haya gustado muchísimo porque lo hemos hecho con mucho amor. Y que si lo hacen, nos manden un foto. Que ya saben, nos etiquetan en las historias a mí o a él o a los dos. Suben una historia, nos etiquetan a los dos, a Hans y a mí. Y nosotros podemos repostearlo en historias. Así que nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.